... Pero mis compatriotas no se quedaron con el estereotipo de un guerrillero y todo lo demás. Pasó el tiempo. Mis compatriotas no se dedican a leer páginas amarillas, ni a vivir de antología, aunque somos tangueros y nostalgiosos. Pero eso para hacer arte, para hacer historia, no. Al parecer miramos hacia adelante. Y estamos intentando ahora construir lo que podemos. Un país un poco más inteligente. Mucho se habla sobre nuestro sur. Lo de Chile es dramáticamente conmovedor. Nos golpea. A poco tiempo de lo de Haití. Y no recuerda la fragilidad de nuestra vida, sometida a fenómenos naturales. Que conviene recordar un poco de humildad en la medida que caminamos por la vida. Obviamente, estamos comprometidos en lo que podamos ayudar. Amén. Deberce ya 15 años.